Vamos a escuchar la parte 1 de una entrevista que le ha hecho José Ignacio Fernández a Diego Godín, ¿vale? Que la podéis encontrar en su canal de YouTube, José Ignacio Fernández. Crece bastante, crece bastante el canal de José Ignacio Fernández, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Esta es la parte 1, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos la parte 2, que también estará en su canal. Lo digo porque, para que no se haga muy largo y porque él mismo lo ha dividido en dos partes. Jaime, ahora que estás aquí, bueno, antes de decirle a la gente, los del directo, los del vídeo, darle a like, ¿vale? Darle a like, por favor, y suscribiros que es importante. Jaime, ¿habla mucho del Inter o no? No lo sé porque no lo he visto. Vamos a verlo. Muy buenas, amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Por cierto, gente, que no lo he dicho, ¿eh? Suscribiros al canal de José Ignacio, no sé si lo he dicho o no. Suscribiros al canal de José Ignacio y haced como yo. Darle a like. Darle a like. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un contenido muy, muy especial. Entrevista para el diario ABC y para mi canal con Diego Godín. Como sabéis, la mayoría es una persona para mí muy querida. Soy el autor del libro de su biografía autorizada. Y me parece, pues, un personaje idóneo para entrevistarle ahora en la previa de un Atlético de Madrid. ¿Ves? ¿Habla mucho del Inter o no, Jaime? ...los dos equipos. Y, por supuesto, hemos charlado del partido, de la crisis del Atlético de Madrid, de si es un tema físico, de la fragilidad de la defensa y de otros muchos temas... ¡No lo has visto! ¡Eres un impresionante! ...como las razones por las que no continúo en el Atlético de Madrid. Si ves similitudes ahora con el caso que está afectando a Coque. Y también de si aquel gol de Sergio Ramos en la final de Milán, con VAR, habría sido anulado. ¡Qué puta locura de cuadro, eh! ¡Qué jodida locura de cuadro, tú! ¡Qué guapo! El cuadro este. Villa y Raúl García, tío, encima, eh. ¡Qué guay, tío! ¡Qué estudio más guay, tío! ¿Ves? Me encantaría a mí tener un... ...un setup ahí... ...guapo con... ...con cositas así, tío. Me encantaría. Bueno, pues tengo la suerte hoy de estar con una cara muy conocida para mí, como es Diego Odín. Que hacía bastante tiempo que no teníamos la suerte de charlar, por lo menos así, cara a cara, viéndonos las caras. ¿Qué tal estás, Diego? Bien, bien, José. Encantado de vernos. Hemos charlado por algún WhatsApp, algún mensaje, pero bueno. Es verdad que estaba en el debe contigo desde que tenías esta entrevista. Y bueno, encantado de saludarte y poder charlar un rato. De hecho, cuando entré yo en Gol Televisión, que fue en el año 2019, fue justo cuando tú saliste del Atleti y ahora no habíamos podido coincidir. Y nada, me descuido un poco, te dejo un poquito y te retiras del fútbol. Sí, es verdad. Ya retirado, ya en otra etapa, en otras cosas, cambiando pañales. Pero bueno, pero feliz, feliz, disfrutando, disfrutando de la vida y bueno, del retiro, en fin, de estar en casa, de estar ahora en mi país. Y bueno, después de tantos años, que era lo que quería volver y estar aquí cerca de los míos. Así que disfrutando muchísimo, la verdad. Eso te quería preguntar también, que cómo llevas la vida de padre. He tenido justo ahora la oportunidad de verla antes de empezar a grabar ahí a pilar de fondo en el cristal, ya poniéndose de pie y todo. ¿Cómo estás llevando esa nueva faceta? Bien, José, bien. La verdad que disfrutando mucho. Bueno, ser padre es una experiencia donde se va aprendiendo, es un aprendizaje. Te cuentan cosas, te van dando consejos un montón de gente, pero bueno, no dejas de ser un aprendizaje continuo y yo disfrutándolo mucho. Tengo una niña saludable, una niña espectacular, hermosa, que bueno, ya de a poquito me empieza a decir papá, me tira los brazos. Así que te puedes imaginar cómo estoy, se me cae de la baba. Y te había escuchado en una entrevista hace no mucho, que decías que no echabas de menos el fútbol, el entrenar y demás, pero han pasado poco más de seis meses y ya te nos has metido a otro equipo, al Porongos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que juega en el Porongas? ¿Cómo? 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 ¿Alguien que me explique esto juega en el Porongas? ¿Ha dicho Porongas? Pero han pasado poco más de seis meses y ya te nos has metido a otro equipo, al Porongos. ¡Ah, Porongos! ¡Ay, mi madre! ¡Porongos! 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 ¡Hostia, qué locura, tú! Voy a quedar como un ignorante de cojones, ¿eh? Voy a quedar como un ignorante de cojones, pero he entendido Porongas. Digo, ¿cómo se puede llamar? A ver, vamos a buscar Porongos. A ver. Porongos... Oficial. Recreativo Porongos. ¿Qué cojón? ¿De dónde juega esto? ¿Dónde juega? ¿En qué país juega esto? Pero esto es fútbol... Si no está, tú. Recreativo Porongos. Pero, oye, ¿dónde está este men? ¡Míralo! ¡Míralo aquí, tú! Diego Godín. ¿Alguien me sabe decir dónde está este equipo, el Recreativo Porongos? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Cuidado, eh! Que por lo que me imagino, es Chori Castro el que te ha engañado. ¡Ojo de Tox! Tremendo. Juega en el Porongos con José Mari. Venga, venga. Hoy tenéis el día gracioso algunos, ¿eh? Estáis... Estáis un poquito graciosetes hoy, ¿eh? Un poco para irte para allá, porque es de Trinidad, de Flores, que él es de allí, ¿no? Por lo que sé. Y me imagino que te ha engañado él, ¿no? Para meterte ahí. Cuéntanos un poco cómo es ese equipo. ¿De qué nivel es, para que nos hagamos una idea, los que no somos de Uruguay, qué tipo de equipo es, en qué categoría juega? A ver, José, mirá. La verdad es que no extrañaba nada. No extrañaba el fútbol. No extraño nada de lo que es el profesionalismo. Es la realidad. No pensaba volver a jugar en nada. De hecho, no había jugado ni una pachanga desde que había estado. Y bueno, el Chori, que es de allí, un asado aquí en casa, bueno, él quería volver a jugar porque él salió de allí. Es su ciudad natal. Su padre jugó en ese equipo y en el fútbol del interior, del Uruguay de aquí, es un equipo que tiene su historia. Y bueno, me dice, dale, acompáñame, vamos. Ah, es Uruguay, es Uruguay, vale, vale. Tenemos que jugar juntos, vamos a hacer una foto familiar, entramos a la cancha con Pilar y tal. Y bueno, me entró por ese lado y en realidad no es mucho tiempo el que va a ser la competencia porque van a ser tres meses más o menos de competencia, así que no es mucho. Y bueno, por ahí me convenció. Y hoy estoy muy entusiasmado. Pero es lo que repito, voy a jugar como jugador retirado, no es que vuelvo a ser profesional. Esto es un fútbol amateur. No sé cómo qué compararlo, pero es un fútbol regional prácticamente, como el de España. Es un fútbol amateur. Es gente, son chicos que por ahí, algunos no, pero son pocos los que no trabajan y se dedican solamente a jugar a este fútbol. Te habría gustado si hubieras podido retirarte o bien en Nacional o bien en Cerro, pero al final las piernas de Godín dijeron hasta aquí, ¿no? Dijeron basta. Primero dijo la cabeza, me dijo basta. Y es lo principal. Porque físicamente, si bien el último año con el desgaste y con el ya dejarme ir, sufrí alguna lesión muscular pequeña, pero en realidad lo que a mí me dijo basta fue la cabeza. Yo después del Mundial ya tuve la sensación de que algo se apagaba, de que algo se terminaba, mi cabeza hizo un clic y bueno, yo me vacié, me vacié por completo en mi carrera, me vacié muchísimo en los últimos años y medio, dos años para lograr llegar al Mundial en buenas condiciones. Había sufrido una tendinitis crónica del tenor turiano que me desgastó muchísimo, que me hizo jugar menos de lo que quería, estar pendiente de eso todo el tiempo. Y luego del Mundial mi cabeza me dijo basta, ya no tenía más ganas de competir, no tenía más ganas de recuperarme. Tuve dos pequeñas lesiones musculares que para mí… Es que es una vida muy dura, es una vida muy dura del futbolista. Dicen, no, ganan millones y tal, pero hostia, mentalmente tiene que ser duro. Fue raro y ya no tenía ganas de otra vez ir a la camilla, recuperarme, volver a jugar. Justo coincidió que mi hija había nacido, estaba en Uruguay y yo todavía estaba en Argentina. Fueron un cúmulo de cosas que me fueron llevando a la decisión, porque uno es difícil tener preparado decir, voy a jugar hasta aquí y este es el momento. Hay gente que lo hace y jugadores que sí, pero no todos tienen la posibilidad de retirarse de dónde, cómo y que sea todo un mundo ideal. Esa es la realidad, a mí me hubiesen dejado elegir y hubiesen dicho, no, me quiero seguir toda mi Atlético de Madrid y retirarme del Metropolitano. Me explico, sí me hubiese encantado, y lo digo y lo repito, me hubiese encantado tener la fuerza y el entusiasmo de haber seguido unos meses más y de haber podido jugar en Nacional, en Cerro. Ojo, quería jugar en Nacional, eh. Posibilidad de haberse tenido, pero no podía, mi cabeza no me permitía, hubiese sido para peor, tanto para el club como para mí, entonces dije, no, hasta acá estoy, hasta acá llegué. Mira, se está viendo detrás otra vez a Pilar, que está por ahí caminando, no sé si es con Sofi, que está ahí de la mano, aquí está dando su pasito. Sí, 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 anda con Sofi ahí, anda con Sofi ahí. Me está llamando, lo que pasa es que me he sentado aquí y claro, y quiere que... Está reclamando a su papá, normal. Sí, sí, está reclamando, está reclamando. Normal. Te quería preguntar también, uno de los sitios donde tuviste la oportunidad de cumplir muchos sueños fue en el Atlético de Madrid. Quiero que nos cuentes precisamente aquel gol que todo el mundo te recuerda en el Camp Nou, porque tú el día antes lo soñaste también, soñaste que marcabas en el Camp Nou en ese día tan importante. ¿Cómo? Y en lo que se ha convertido al final ese 17 de mayo, lo que supone ahora para ti ese 17 de mayo. Sí, siempre te digo que es como mi segundo cumpleaños, claro, es una fecha tan importante para mí, cada 17 de mayo se recuerda ese gol, cada pasatético de Madrid se recuerda ese gol y se va a seguir recordando. Sí, sí, de por vida, tío. Ojalá algún día en el Gea Fútbol saquen esta camiseta, tío, se lo estoy diciendo muchas veces a la gente de la tienda de camisetas, que lo saquen, que la saquen, que la saquen y a ver si me hacen caso, tío, porque yo creo que esta camiseta se vendería un montón, tío. Por largo de la historia y bueno, yo te he comentado todo el rato que yo no sabía, me enteré hace unas semanas, que el gol fue en el minuto a las 19.03 de la noche, yo no lo podía creer y me puse a indagar, no me acordaba que había empezado el partido y sí, efectivamente, el partido empezó a las 18 horas. Para los atléticos sabemos lo importante que es ese número y ese horario. Sí, lo soñó, es que es su biógrafo, el periodista, o sea, José Ignacio Fernández es su biógrafo. Y bueno, nada, yo en la semana, en verdad, siempre lo conté, que en la semana previa al partido, viste cuando tienes esos déjà vu, esos pensamientos que soñaste y tal, y iban en el coche con mis padres que estaban ya en Madrid, previo a ese partido y tuve esa visión de que éramos campeones, de que yo convertí en un gol. Y cuando pasó el partido y tal, mira, hasta me sigo poniendo la piel de gallina porque recuerdo y es así, cuando pasó el partido y hice el gol y salimos campeones, dije, pues yo esto lo había, yo ya lo había visto, ya lo había visualizado, ya lo había soñado. ¡Grande, poperías! Un besito muy fuerte, tío, gracias por ese prime, crack. Y bueno, fue un momento increíble, que te voy a decir, para mí y para la historia de Atlético de Madrid. Y lo que no sé si llegaste a soñar o no, es que ibas a marcar también en esa final en Lisboa, al final no tuvo precisamente ese final feliz, ni en Lisboa ni en Milán. Te he escuchado recientemente también decir que la de Milán... Dile, aquí se confirma que ese Daleti no afecta solo a las locuras de su afición. Milán quizás fue más dura porque sentías más que el equipo lo había merecido y que no fue justo. Y en parte esa es un poco esa espinita que entiendo que te llevas, el no haber podido levantar la Champions, que estuvo tan cerro. Sí, ese sueño me lo cortaron a la mitad, me despertaron en el sueño, no terminé. Te lo cortaron al final, que fue lo peor, al final. Me lo cortaron al final, me lo cortaron al final. Sí, la 2014 fue dolorosa por las formas, ¿no? Creo que a todos los atléticos y a nosotros nos dolió por las formas porque nos empatan al final de partido, un partido durísimo. Y bueno, luego lo pierdes en el ARGUE prácticamente ya sin fuerza, sin herramientas. Yo lo que hablo es de que nos costó menos levantarnos y lo sentimos menos al impacto porque veníamos de un año que había sido increíble. Una semana atrás habíamos sido campeones de liga, habíamos llegado a las semifinales de Copa y en el 2016, en la de Milán, yo lo que digo es que nosotros por ahí llegábamos más fuertes, llegábamos más preparados, tuvimos tiempo para prepararnos. Uno piensa que la segunda y decíamos estas para nosotros, llegábamos con más experiencia, era un grupo que ya había jugado una final, que ya conocíamos el camino, que en esos años que llevábamos juntos, teníamos un montón de ya de vivencias y experiencias que nos acercaban a decir, bueno, esta es la nuestra. Y bueno, y por lo que fue el trámite de partido, fue totalmente al revés de lo que fue Lisboa. El Madrid marca primero y nosotros tomamos el control del partido y llevamos el peso del partido, creando ocasiones, dominando en parte de juego, creando un penalti y bueno, pudiendo empatar en el minuto 80, 80 y pico. Y bueno, hasta pudiendo haberlo ganado, pero llegamos con restos físicos, llegamos con otra mentalidad y con otra preparación. Entonces, sentíamos que lo merecíamos, creo que lo merecimos en el partido y creo que estábamos preparados. Y bueno, el perderlo, la verdad que te deja la sensación de vacío, la sensación de vacío y de golpe para mí, como para muchos, fue más dura y costó mucho más levantarse. Por eso hablo de que dolió más o que costó más. Porque costó más levantarse, esa fue la realidad. Porque fue un segundo palo en el cual todos pensamos que esa era nuestra. Con el VAR, se supone que no quiero comentar nada de eso, tío. A mí me costó mucho, mucho superar esos partidos. El gol de Sergio Ramos, el primero, lo habrían anulado. Aunque luego no se sabe lo que habría pasado después, pero supuestamente ese gol no habría subido al marcador. No se sabe porque el VAR lo manejan los humanos, así que no se sabe. ¡No! ¡Uy, qué maldito! No vamos a moverlo. Sí, déjalo ahí. La eliminatoria con el Inter de Milán, que tú has jugado allí en el Inter, que les conoces bien. ¿Cómo la ves con esa desventaja de 1-0 para el Atlético de Madrid? A fulvas y una caldera. Habría que hacer una excepción. No sé cómo ve Godín lo de Coque en concreto, que aún no esté renovado. Ah, esto, esto. Estar es extrapolándolo a lo que está ocurriendo con Coque. Va a estar a fulvas y una caldera. Habla un poquito de Inter. Entonces, para mí va a ser un partido final porque no se llegó a un acuerdo con el club. Pero lo que te quiero preguntar es extrapolándolo a lo que está ocurriendo con Coque. No sé cómo lo verá Godín, pero a mí... Bueno, Coque también ya ha pasado, ¿vale? Pero es que tiene la misma opinión que yo, José Ignacio, ¿eh? Que estemos en marzo y que Coque, el capital, la leyenda, juega con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. Es una vergüenza. Que esté todavía sin renovar. Y esa política que tiene el club de a los mayores de 30 años, que te ocurrió a ti, si ofrecer solo una temporada, yo aquello no lo termino de ver. Creo que hay jugadores con los que habría que hacer una excepción. No sé cómo ve Godín lo de Coque en concreto, que aún no esté renovado. A ver, José, te hablo primero lo mío. Tú sabes un montón de cosas y mucha gente que está a mi alrededor y cercana y gente sabe realmente como con lujo y detalle todo. Hay una realidad y una verdad objetiva de lo que pasó. Yo siempre lo digo y no lo escondo. Yo no llegué a un acuerdo con el club. No me hace falta entrar en detalles porque no necesito ni lo quiero. Todo lo contrario. Tengo una buena relación con todos y es mi club y vuelvo allí tranquilamente. Y yo no renové por un tema de que no llegamos a un acuerdo. Y no fue por dinero. No fue por dinero porque no fue por dinero. Yo realmente quería. Pero llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión y decir, bueno, creo que hasta aquí era el momento y creía que hasta ahí era el momento y tenía que tomar otro camino. Y ya está. Y no tengo ningún rencor. Y el año también te va curando esas cosas y te va haciendo ver, hacerlo ver, viéndolo de otra manera. Y con Coque pasa algo que tampoco lo comparo conmigo porque no es ni comparable. Yo creo que, José, no quiero ni siquiera ni criticar ni pensar en por qué no nos va. Creo que están obligados a entenderse. Están obligados a llegar a un acuerdo. Porque Coque no es un jugador más. Ni siquiera puedo compararlo conmigo. Ni siquiera puedo compararlo con otros compañeros. Coque estamos hablando de un chico que nació en el club, que se crió en Atlético de Madrid. Que es Atlético de Madrid y que es el jugador más importante en cuanto a números. Exactamente. Y eras... Se está soltando factos por la boca, eh. De la historia del club. Entonces, Coque es importante desde cualquier lugar. Yo si podía aconsejar a Coque, porque es el que tengo más cercano, le diría y se lo dije, haz todo el esfuerzo que tú puedas, hasta donde tú puedas, tú y tu familia, para llegar a un acuerdo. Porque creo que te lo mereces y no te mereces ir a ningún otro lado. Ni siquiera por dinero. Te mereces quedarte aquí, te mereces estar en tu ciudad, con tus amigos, con tu familia, en tu club. Digo, son contados con los dedos de la mano los jugadores que logran nacer en un club y retirarse en un mismo club. O sea, yo me pongo en el lugar de él y para mí es que he soñado que se pudiera retirar. Tío, qué bien habla, macho, eh. Qué bien habla, tío, eh. Qué cabal es el club de Madrid, macho. Desde el lugar que toque, porque hoy es titular, indiscutido, es el capitán. Los números también, además de lo que se ve, lo que sabemos ver fútbol, es indispensable para el equipo. Pero además de eso van a pasar los años y capaz que ya no deja de ser el coque que todos conocimos y va perdiendo facultades, como perdemos todos con los años. Y capaz que le toca estar de otro lugar. No importa. Pero el coque tiene que estar dentro de ese vestuario, el coque tiene que estar dentro del club. Y yo creo que están obligados a entenderse. Sí. Tienen que hacer un esfuerzo de todas las partes y el coque tiene que seguir en ese equipo, tiene que seguir en Atlético de Madrid. Y ojalá pueda retirarse en el Atlético de Madrid. Es mi deseo, mi sueño y espero que así sea. La verdad, creo que el 100% de los atléticos pensamos lo mismo. Sí. Los atléticos de verdad pensamos lo mismo. Sí, sí. Y si eres atlético de verdad, quieres que se quede coque y quieres que siga trayendo entrevistas como esta. Suscríbete en... No, suscríbete al canal. Dale a me gusta. Eso es. Y suscríbete. Eso es. Vete, dale a me gusta y suscribiros. Tanto al coronel de Jesús Ignacio Fernández, gente, José Ignacio Fernández, como a Enrojiblanco. Y los del directo que no le hais dado like, darle a like. Darle a like por vuestro bien y suscribiros. Sin entrar en comparaciones, pero lo que es innegable es que a este Atlético de Madrid le cuesta más defender de lo que le costaba al tuyo. Yo te escucho... Por cierto, me he asustado con el cring. A ti también decir que vosotros incluso disfrutabais de defender, de estar todos agazapados, dejándose el alma, luchando ahí. Y quizás... No lo contó Rubén Uriá. O sea, la exclusiva no es de Rubén Uriá. Eso lo contó él ya hace muchos años. Pero Rubén Uriá no contó nada. Si este chaval es... O sea, este chaval, este hombre, es su biógrafo oficial. ¿Sabes? O sea, dejad de creer que Rubén Uriá tiene todas las exclusivas del mundo y cuenta todas las noticias del mundo. Lo contó José Ignacio Fernández. Este Atlético de Madrid disfrutar no disfruta defendiendo. Hay algo que es innegable. Los números marcan una realidad y es Villegue, ¿verdad? Que los últimos dos años, por ahí, la solidez defensiva que estábamos acostumbrados o los números defensivos a los cuales estábamos acostumbrados. Sí, claro, pero contó algo ya que se sabía. O sea, quiero decir, este también lo ha contado en el libro. O sea, en el libro lo contó Odín. Ya sabes cómo funciona este mundo, Antonio. No te voy a contar nada nuevo. Han cambiado. Han sido o son peores. Y bueno, el equipo lo está pagando. Cualquier error, cualquier detalle, le está costando puntos, le está costando partidos. Por ahí a los rivales les cuesta menos hacerle goles. Hoy el equipo juega a algo diferente. Ya desde el partismo de la base que juega con un sistema de juego diferente. Y bueno, ya ha fortalecido otras áreas porque es verdad también que yo creo que tiene mayor volumen de juego, un juego un poco más vistoso y que hace, creo, hasta más goles, si no me equivoco. Sí, pero recibe más goles. Pero bueno, se ha debilitado un poco en otra área. Exactamente. Y el fútbol es ser contundente en ambas áreas. Ser contundente en el área rival como ser contundente en tu propia área. Y bueno, el solo tendrá que trabajar en mejorar esa faceta en la cual a nosotros, en nuestra época, nos dio muchísimos resultados. Porque nosotros no es que era una táctica. A veces sí, pero otras veces simplemente por el simple hecho de la competitividad que teníamos o lo competitivo que éramos, nos defendíamos todos por no querer perder el partido, por defendernos con un asiliente y porque era una forma de sentir el fútbol y una idea de juego que, bueno, estábamos convencidos. No nos importaba defendernos 15 o 20 minutos porque sabíamos que eso nos iba a llevar a la victoria en algún momento. Y por eso digo que lo disfrutábamos, porque nos sentíamos cómodos. No decíamos, joder, ¿qué más estábamos pasando? Tenemos que salir, 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 aunque nos queden ocasiones. No, no nos importaba. Y la pasábamos bien y nos dio resultados y nos hizo conseguir grandes objetivos. Y en lo físico, también el Atlético de Madrid de Godín, de tu época, iba como trenes, como aviones. Y en cambio ahora al equipo también parece que le falta algo en lo físico. Por ejemplo, en las semifinales con el Atlético, pues había quien decía ya en la previa que se veía que el Atlético de Bilbao era más fuerte físicamente. No sé dónde está ahí el problema. El profe Ortega, por ejemplo, ha dicho ya que no va a seguir la próxima temporada. Mira, se suma la entrevista. Qué grande, tú. Esos perros son mis favoritos. ¿Cómo ves tú eso, Diego? Si ves que al equipo también, que están más cansados, o no sé si Coque o alguien te cuenta que les cuesta más. No, no, no hemos hablado de eso. Y con el profe, la verdad que no le he querido escribir como ahora voy a ir por Madrid. Lo voy a ver, hablaré con él y le preguntaré para saber más en detalle. No le quise escribir un mensaje, preguntarle al profe qué tal y saber detalles de su vida. Son muchos años del profe, ¿no? Ya me imagino también estar agotado de tanta exigencia. Y lo del Bilbao, yo noté lo mismo. O sea, creo que fue evidente, se vio. El Bilbao iba por ahí a otro. El Bilbao, ¿eh? El Bilbao es un grande bodi. Con otro ritmo, ¿no? Con otra marcha y con otra intensidad en el juego. Pero en esta eliminatoria, la verdad, que se vio una diferencia grande. Pero yo no lo atribuyo tanto a lo físico, porque el planteo Atlético de Madrid son todos aviones, y son todos jugadores muy fuertes físicamente. Porque también compitió contra el Madrid y lo igualó físicamente y compitió muy bien. Entonces, por eso te digo que para mí pasa por un tema mental. Me pasa por un tema de motivación y que el Bilbao estuvo mejor. El Bilbao parecía un poco el Atlético de Madrid de mi época, como compitió. Compitió de esa manera, era un equipo replegado, fuerte, cerrado, físicamente no te daban respiro y cada ataque eran puñales. Y el Atlético de Madrid no tuvo la fuerza y la contundencia para competir así. Pero me parece que fue más... Es que habla como Simeone, tío. No tuvo la fuerza, la contundencia. La alineatoria, yo no sé si hablar de un general, de lo físico, porque no, no, me parece. Y hasta aquí mi último... Bueno, pues, oye, buena primera parte, buena primera parte. En nada os subo la segunda, gente.